Claro, vamos a analizar los talentos que tenemos por aquí. A ver, vos. Estabas tan linda en aquel momento Que hubiera querido detener el tiempo La noche era el postar Como tu mirada Y el viento soplaba Y me confundía más Estabas tan linda Y sentíme a abrazarte Besar y amarga Con el alma abierta En mi corazón Y estar soñando Contigo llorando Estabas muy linda En aquella noche En nuestra despedida Estabas tan linda Mira, querido Que te varte De tu muerte La noche era hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba, pero el peño jugaba, que estaba salida. Que quisiera rezar y de besarte y amar y de, con el alto abierto a tu corazón, creí estar y soñar. Y el viento soplaba, que estaba salida, que era el amor de nuestra despedida. ¡Gracias!